hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es descubren la primera iglesia católica en jordania no lejos del mítico río jordán los orqueólogos acaban de descubrir una gruta que sólo definen como la primera iglesia del mundo sino que aseguran que el mismo jesucristo se refugió ahí con sus discípulos así lo afirma el arqueólogo aquí calderosa que es el director de las excavaciones que sacaron a la luz esta pequeña gruta cuyo origen se remonta al siglo uno de nuestra era en la población agrícola jordana de rehab conocida como el pueblo de las treinta iglesias según informa el arqueólogo de acuerdo con los indicios que tenemos creo firmemente que jesucristo se encontraba entre los primeros cristianos que visitaron rehab y la presencia de 30 iglesias en este pueblo es una clara señal de esto dijo sam director del centro de estudios arqueólogos de rehab para defender su tesis el arqueólogo jordano explicó que además jesucristo pasó parte de su vida en jordania y de acuerdo con la historia autentificada estuvo en andara a ilium tan solo a 30 kilómetros al norte de rehab según este investigador los cristianos acosados por los romanos de jerusalén buscaron refugio en grutas montañosas de la actual jordania donde poder celebrar sus ritos precisamente de estas grutas en el pueblo de rehab parece ser la más antigua de la que se tiene constancia afirmación rotonda creemos que esta es la primera iglesia del mundo donde los primeros cristianos vinieron a refugiarse cuando escaparon de la persecución romana en jerusalén vinieron aquí para practicar sus rituales en hacer aseguró rotundo el director de las excavaciones esta pequeña gruta situada en lo alto de una colina se encuentra escondida bajo los cimientos de la iglesia de san jorge construida en el siglo 3 como reza de una inscripción el origen de esta pequeña capilla subterránea donde desde hace siglos no había entrado la luz se remonta a tres siglos antes a los años inmediatamente posteriores a la muerte de cristo las evidencias que tenemos indican que esta iglesia dio cobijo a jesús y a sus 70 discípulos y que fue construida entre los años 33 y 70 de cristo es decir todavía en vida de cristo y en los años inmediatamente posteriores a su muerte comenta hassan en la actualidad el equipo de arqueólogos que encontró es este primitivo templo se ha lanzado a la búsqueda de nuevas pruebas que puedan afianzar la teoría que defienden el área circular excavada en la roca tres escalones llevaban a los antiguos creyentes a la sala principal donde se puede observar un área circular en el suelo de dos metros y medio de diámetro que podría ser el accidente así como varios asientos de piedra los primeros cristianos también excavaron varias estancias separadas del altar únicamente por un muro con una entrada según el arqueólogo abdul calderosa los cristianos siguieron utilizando esta gruta como lugar de culto hasta que finalmente fueron reconocidos por el imperio romano a través del edicto de milán que en el año 313 reconoció por fin la libertad de culto uno de los descubrimientos sobre la cueva que brinda más información es en el suelo de la iglesia de san jorge que alberga un mosaico en el que una inscripción griega describe a los primeros cristianos como los 70 amados por dios y lo divino asimismo en el pequeño recinto hay un túnel que se cree que fue usado por los 70 primeros cristianos como acceso a su sistema de agua aseguró el arqueólogo que mostró su esperanza de que cuando abramos el túnel podamos encontrar más pruebas de que es la primera del planeta comentó asimismo que habían encontrado cerámica posiblemente traída desde jerusalén por los primeros seguidores de jesús ya que tal como asegura dichos productos no eran comunes en aquella época por esos lugares bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación